Martínez para García, García para Chávez, Chávez, Chávez... Uy, no entró, no entró, respondió el arquero y ahí, debajo del arco, ¿quién se la comió con tenedor y cuchillo? Se la comió Rainer, la más clarita, titín para Universitario. Pero, qué mérito de Leao, porque lo que estamos viendo de Universitario es ya reiterativo. Lo de Rainer es el mejor ejemplo, está jugando como si fuera delantero, Daniel, ahora Leao muy bien Butrón. Porque es una pelota tan rápida y muy buena la reacción de Butrón. Y después Rainer va a buscar el rebote, termina ganando de nuevo la gente del equipo arequipeño.